Hay un noruego en la Premier League que la está rompiendo, y no, hoy no hablaremos de Erling Haaland. Hablaremos de un futbolista que tiene una zurda privilegiada, que supera rivales como si fueran conos de entrenamiento, que asiste con los ojos cerrados. Se trata de Martin Odegaard, la eterna promesa que por fin se ha convertido en uno de los mejores mediocampistas del mundo. Y lo es desde hace varios años, pues con el Arsenal por fin ha llegado al siguiente nivel, pero no todo fue color de rosa. Odegaard tuvo que asimilar el estar a punto de ser una promesa fallida. Esta es la historia de Martin Odegaard, la promesa que ya es una realidad. Mi nombre es Leo Salinas, prepárate para ver una nueva historia del fútbol. ¡Comenzamos! Odegaard nació en Dramen, Noruega. El 17 de diciembre de 1998, Martin creció en Toppenhau, un pequeño distrito de la ciudad de Dramen. Esta ciudad no es conocida por el fútbol, más bien es conocida por las montañas, por las bellas casas de madera en la nieve, por las auroras boreales, un sitio que parece de película. El primero en poner el nombre de Dramen en el mapa del fútbol fue Odegaard, por eso es un ícono de la ciudad. Desde pequeño empezó a jugar al fútbol mientras crecía con su hermano Christopher, además de su hermana Emily. Tuvo una infancia muy feliz en donde no le faltó nada. La familia era considerada clase media, aparte sus abuelos tenían una empresa de ropa. Por lo tanto, Odegaard jamás tuvo que preocuparse por dinero. Aunque, para ser sincero, hasta la persona más pobre de Noruega tiene más dinero que mucha gente. Noruega es uno de los países más ricos del mundo. Odegaard se interesó en el fútbol por su padre, Hans-Erik Odegaard, un exfutbolista noruego que jugó de centrocampista. Jugó principalmente en la Liga Noruega y se retiró en el Sandefjord. Actualmente es entrenador de este equipo. A los 6 años, Martin se uniría al equipo de Drummond Strong, el equipo de la ciudad. El padre de Martin junto a otras personas donaron cerca de 5.000 dólares, con el objetivo de construir un pequeño estadio con césped artificial. Esto hizo que el padre de Odegaard pudiera fundar una nueva sección en el club y entrenaría a su hijo. Esta inversión fue crucial, ya que gracias a esto Odegaard se la pasaba horas y horas practicando, todos y cada uno de los días de la semana. No hacía más que perfeccionar su control de balón y técnica individual. Tenía un don natural para jugar. Un año después, Odegaard empezó a destacar en su liga, tanto así que inmediatamente lo ficharon en la Liga Noruega. Odegaard se uniría al mismo equipo en donde debutó su padre, el Stroms Godset. Llegaría con tan solo 10 años y empezaría a jugar en las inferiores con niños mayores que él. Pero esto se fue al siguiente nivel cuando Odegaard participó en dos torneos, uno sub-15 y el otro sub-16. Pero Odegaard no tenía esa edad. Odegaard tenía tan solo 12 años, y fue el mejor en ambos torneos. Las personas que asistieron a dichos torneos sabían que estaban siendo testigos de algo fuera de lo normal. No era común que un niño de 12 años fuera tan bueno. Pero esto no es nada. Con 13 años se empezó a entrenar con el primer equipo. ¿Qué pensarían los jugadores más veteranos que compartían vestuario con un niño de 13 años? Porque literalmente eso era, un niño. Evidentemente no lo iban a poner a competir en el fútbol profesional, más que nada porque era muy peligroso. Así que Martín empezó a jugar con el segundo equipo. Dos años después Odegaard debutaría con el primer equipo. Lo haría con 15 años, un récord absoluto en la Liga. Nunca nadie había debutado con esa edad. La gente no daba crédito que un chico de 15 años jugara tan bien en la Liga Profesional de Noruega. La prensa lo valoraba principalmente por su calidad técnica. Lograba conectar pases entre líneas de manera frecuente. Fueron 23 partidos en donde anotaría 5 goles y 7 asistencias. Por esto la selección mayor de Noruega no tuvo otra opción más que convocarlo. El futbolista más joven en debutar con la selección noruega. Para Odegaard todo fue muy rápido y su padre consiguió ofertas de grandes equipos de Europa. Odegaard pudo entrenar con equipos como Liverpool, el Bayern Múnich, el Manchester United y el Manchester City. Además también lo hizo con el Arsenal, un equipo del que pronto hablaremos. El equipo que finalmente elegiría a Odegaard y su padre sería el Real Madrid. Llegaba a la capital de España en busca de cumplir su sueño. Odegaard debutaría en el año 2015 frente al Getafe. Reemplazaría a Cristiano Ronaldo en lo que muchos creían que era un cambio generacional. 16 años y debutaba con el Real Madrid, una auténtica locura. Este sería el único partido que jugaría con el primer equipo en mucho tiempo. Desde aquí no hizo más que jugar con el Real Madrid-Castilla, el segundo equipo del conjunto merengue. Odegaard no se tomó del todo bien ser relegado al segundo equipo. Esto le afectó en su mentalidad y no tuvo el rendimiento que la gente del Madrid se esperaba. Por esta razón sería cedido la liga neerlandesa. Odegaard se uniría de préstamo al Jerenville, equipo en donde tendría más tiempo de juego. Tuvo un paso discreto en este equipo. La verdad es que no destacó tanto, pero al menos había ganado experiencia y madurez. Aún así ya no estaban los reflectores de la prensa. Nadie volteaba a verlo como antes. Un día era una promesa emocionante y ahora era un jugador del montón. Las cosas habían cambiado. Habría una segunda oportunidad, el Vitesse, también de la Eredivisie. Y es cuando por fin el talento volvió a explotar. Otra vez sería considerado una de las mejores promesas del fútbol. Hizo grandes actuaciones que lo colocaron como un pilar del equipo. Y al final fue elegido el mejor jugador del club, con 11 goles y 2 asistencias. Después de esto renovaría con el Real Madrid, pero otra vez sería cedido. Él quería seguir siendo importante y jugando de titular. Y ahora llegaba a la Real Sociedad. Con la Real volvió a marcar diferencia y enamoró la afición con su calidad. Y llegaría un momento clave en la carrera de Odegaard. En los cuartos de final de la Copa del Rey. La verdadera prueba de fuego para el noruego. Odegaard disputaría uno de sus mejores partidos en el Centego Bernabéu. Y anotaría el 0x1 que le daba el pase a la Real Sociedad. Ocurría algo extraño. Odegaard era ovacionado por el Bernabéu. Pero no con la camiseta del Real Madrid. Algo que de joven jamás pensó que pasaría. A este punto fue la revelación de la Liga Española. Y su deseo era seguir en la Real Sociedad. Pero Zidane intervino y lo convencería de volver al Real Madrid. Al luchar por un puesto en el cuadro titular. Odegaard volvió al Real Madrid. Pero algo andaba mal. Él ya sentía que pasaría lo mismo. Disputó sus primeros partidos con el Real Madrid después de mucho tiempo. Solo disputó nueve partidos y otra vez pidió el préstamo. Esta vez iría el Arsenal a Inglaterra. Su cuarto equipo como préstamo. Algo bastante exagerado. Pero aquí sucedió algo diferente. En el Arsenal llegó a su máximo nivel. El nivel que algún día se prometió que alcanzaría. Todo lo que siempre se habló de este futbolista por fin lo demostraba. Este es Martin Odegaard. Odegaard encajó perfectamente en el esquema de Arteta. Lo que le daba al Arsenal era fundamental para el buen funcionamiento del equipo. Empezando por su calidad técnica para ayudar a la salida de balón. La manera en la que deja rivales por el camino. Este jugador te da la sensación de que es fácil tener el balón pegado al pie y superar rivales. Cuando su préstamo terminó ni siquiera lo pensó. Él quería quedarse en el Arsenal. Y el equipo lo ficharía por 35 millones de euros. Se despidió del Real Madrid. Odegaard es un futbolista capaz de ser decisivo en el último tramo de la cancha. La manera en la que asiste es fantástica. Tiene una suerte privilegiada. Esta clase de pases largos de banda a banda solo lo pueden hacer los cracks. Tienes que tener un pie de calidad para tener esa técnica de golpeo. Ese timing. Precisión. Si el Arsenal se ha convertido en uno de los mejores equipos de Inglaterra es en gran parte a Odegaard. Es el que le da ese salto de calidad del equipo. Hoy por hoy es uno de los mejores mediocampistas del mundo. Gane o no gane la Premier, su nivel es incuestionable y de eso no hay duda. No hay tantos jugadores que tengan este estilo de juego. Es por eso que cuando el balón está en los pies del noruego hay espectáculo. La dupla con Haaland será interesante. La selección de Noruega puede ilusionarse pues tiene dos fenómenos. El objetivo será clasificarse al Eurocopa o quizás al Mundial. Lo cual será complicado, ¿a quién vamos a engañar? Pero si ocurre el milagro sin duda será por esta dupla. Que posiblemente será la mejor en la historia de Noruega. ¿Qué tan lejos llegará Martin Odegaard? Si sigue demostrando este nivel seguro que a lo más alto. Y sin más que decir, esta fue la historia de Martin Odegaard. Erling Haaland es la nueva gran figura del fútbol mundial. El noruego está conquistando Inglaterra dominando la Premier Liga Placer. Para muchos la mejor liga del mundo. Es un futbolista único, un superhumano y algunos conspiran en que es un androide. Pero ¿de dónde salió este noruego superdotado? Esta es la historia de Erling Haaland, el androide del fútbol. Mi nombre es Leo Salinas. Prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos. Erling Haaland